He estado encendiendo los sistemas del barco, pero algunas cosillas se han roto en el proceso. Os diré cuáles son y vosotros las arregláis con el soldador. ¡Vamos! Los dinamotermos y las intracélulas están bajando la potencia de los megapropulsores. ¡Poneros a ellos, chicos! No me gustaría hacer esa puerta. Las películas de acción te comen la cabeza. ¡Centraos! Casi que puedo ver cómo vienen. Hay un monstruo oculto por aquí cerco. ¡Bien! Los compresores de los tubos Genesis han tenido un bajón de eficiencia. ¡Va! ¡Id hasta allá y arregladlos! ¡Eso es solo el primer plato! ¡Bien jugado! ¡La válvula de flujo dinámica de protocultura no tiene buena pinta! ¡Estabilizadla antes de que explote! ¡Entra! ¡Entra! ¡Todos los sistemas están como nuevos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vacete en vivo! ¡Sí! ¡Están visitando! ¡Vamos! ¡A la muerte! ¡Recargando! ¡Cuidado, recargando! ¡Rombo! ¡Espera, nuevo cargador introducido! ¡Ya ha terminado la gresca, chavales! ¡Preparaos para la siguiente! ¿Cómo está el grupo? ¡Rombo! 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 ¿Sabéis qué? Estoy casi sorprendido de que sigamos vivos. ¡Viva nosotros! ¡Chavales! ¡Con frases ingeniosas no va a ser suficiente! ¡Comprad munición! No se necesita parné para tener caché. ¿Estamos bien, gente? ¡Se acabó la cápsula, chicos! ¡Hora de luchar por vuestras vidas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Más bien, Más que estoy! ¡Vamos! ¡Primera ronda! ¡No! 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 ¡Ahora, hacer puñetas! ¡Ten cuidado! ¡Se acaba de ocultar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿He captado tu atención? ¡Ese es mío! ¡Moveos, chavales! ¡La cápsula está abierta y se acaba el tiempo! ¡Vaya! ¡Coged toda la munición que podáis, sin importar el precio! ¡Es hora de que recupere ambos de dinero! ¡Ser pobre es una mierda! ¡Haz! ¡Se acercan! ¡Ahora! ¡Los asquerosos se acercan a la cubierta principal! ¡Voy a pegar! ¡Ahora! ¡Espera, compañero! ¡Moveos! ¡No estoy matando! ¡Estoy perdiendo dinero y eso es malo! ¡Moveos! Atentos chavales, que los asquerosos se acercan a la cubierta principal Necesito que esté vacía Sugiero que empleéis la... violencia Los sets no van a dispararse solos ¡Volved a la cubierta principal! Un momento, recargando ¿No te ha gustado demasiado, eh? ¿Qué tiene en contra de esa puerta? Un momento, recargando ¡Esto es solo el principio, chavales! ¡Que no se os suba! Recargando ¡Volved a la cubierta principal, chavales! ¡Tenéis que hacer frente a este ataque! ¡Parece que vamos por la mitad! ¡Nunca se sabe con estos engendros! ¡De acuerdo! ¡Espera! ¡Nuevo cargador introducido! ¡Recargando! ¡Vais bien! ¡Seguid! ¡Los sensores dicen que hay sed en la cubierta principal! ¡Atavad con ellos! ¡Parece que ya casi habéis terminado, chicas! ¡Pero no bajéis la guardia aún! ¡Vaya! Eso no es bueno. A ver qué puedo hacer desde aquí para mantenernos a flote. ¡Estoy un poco ocupado y mirando a las muestras! ¡Atención de munición, gente! ¡Bien jugado! ¡La cápsula está abierta! ¡Hora de comerciar! Parece que el enterrador va a tener un día aburrido. ¡Buen trabajo, damas y caballeros! ¡Nunca se siente! ¡ Race! ¡Vamos! ¡La cápsula está abierta! ¡No hablar de nuestra armadura! ¡Goool,ume! ¡Rice! ¿Quieres que te cure? ¡Estáte quieto, joder! Estoy sin Blanca, pero nunca me ha importado. Tienda cerrada, chavales. ¡A trabajar! ¡Gracias! Y el Postinator se lleva a la primera ronda. ¡Carga, maldita carga! ¡Justo en el dinero! ¡Espera! ¡Nuevo cargador introducido! ¡Esparte una muerte! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡No! 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 ¡No, señor! ¡Tenemos un tocoido! ¡Suberto otro! ¡Oh, qué agradable! ¡No hay tiempo de tomar un trago! ¡A la cápsula! ¡No quiero enterrarte, colega! ¡No hay tiempo para estirar la pata! ¡No hay tiempo para estirar la pata! ¡No hay tiempo para estirar la pata! ¿Vamos bien de munición? ¿Es que nadie limpia estos túneles de acceso? Estaba muy sucio. ¿Por dónde iban? Ah, sí. Se acabó, chavales. Este es el último paso para ponernos en marcha. Necesito elegir el rumbo del barco, encender los portones y esas cosas aeronáuticas. Para eso, voy a necesitar que reparéis algunos sistemas. Es lo que pasa por subcontratar partes a Portland. ¿Existe ese país aún? ¿Bortland? ¿Frío, con buen queso y muchos fiordos? Como antes, os digo dónde y los soldáis. ¡Poneos a ello! ¡Hacen puñetas! ¡Decargando! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Bien sumado! ¡Muy probablemente hay un objeto muerto por aquí! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Y el postinato se lleva a la primera ronda! ¡Estoy quemado de él! ¡Este se va a derrumbar! ¡Buen trabajo! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Y está la cubierta inferior de este! ¡No! ¡Espera! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Y ya! ¡Es una de las dos! ¡Arreglar lo que está armando! ¡Quemado! ¡No! ¡La mayoría de sistemas funcionan! ¡No está mal, damas y caballeros! ¡Pero hacedlo mejor la próxima vez! ¡Oh! ¡Hacedlo mejor ahora! ¡Porque se acerca una monstruosidad en esa barca! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Gracias! ¡Sabéis qué! ¡Estoy casi sorprendido de que sigamos vivos! ¡March por el metal! Pasad por ella, bastardos Bien bloqueada ¿Puertas? ¿Para qué? Chavales, con frases ingeniosas no va a ser suficiente Comprad munición Se acabó la cápsula, chicos, hora de luchar por vuestras vidas ¿Te estás sintiendo? He captado tu atención Está muerto Un reflejo tremendo Recargando Un momento, recargando Cuidado Bien, no estás muerto Voy a arreglarlo Hay algo oculto que está merodeando por aquí Así es, la punta Así es, la punta ¡Cuántas balas! Espera, nuevo cargador introducido Tengo un arma por si alguien... ¡Moveos, chavales! La cápsula está abierta y se acaba el tiempo No te preocupes No te preocupes ¡Coged toda la munición que podáis, sin importar el precio! ¡Coged toda la munición que podáis, sin importar el precio! Me encanta un poco de chachareo Me encanta un poco de chachareo ¡Pero no te preocupes! ¡No hay reservas de agua en la caldera! ¡Si no usamos el agua del patio! No tendremos suficiente vapor para llegar a la isla ¡Cuando lleguéis al patio! ¡Pulsad la palanca grande cuando no haya sed! ¡Así se moverá el agua! ¡Pero tardará un tiempo! ¡Lo que lleva a la victoria es concentrar el fuego! ¡No correr como folles sin cabeza! ¡Volved al patio! Tenemos a una Saiden Y el Postinator se lleva a la primera ronda ¡Derribado! ¡Todo correcto! ¡Pulsad la palanca! ¡Es hora de usar los folles para los oídos! ¡Siren! ¡El Postinator se lleva a la primera ronda! ¡Cierta a mis oídos! ¡Rápido! ¡Pulsad la palanca antes de que haya más sed! ¡Disparo una muerte! ¡Ahora hacer su lleta! ¡Unos horribles Grey! ¡Vos ved al patio! ¡La batalla está ahí, chavones! ¡Los tuberías están libres! ¡Pulsad la palanca, chavones! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Grey! ¡Ahora hacer puñetas! ¡Hora de tirar de la cadena, chico! ¡Fantástico! ¡Esa es toda el agua que necesitamos! ¡Bien fumado! ¡Ahora hacer puñetas! ¡Hora de tirar de la cadena, chico! ¡Fantástico! ¡Esa es toda el agua que necesitamos! ¡Bien fumado! ¡Ahora cuéntanos! ¡Fantástico! Cuidado, recargando No me gustaría hacer esa puerta ¡Bien jugado! ¡La cápsula está abierta! ¡Hora de comerciar! Usamos demasiado valor para vosotros ¿Por qué hasta aparezcamos un equipo aquí? Los malditos siguen viniendo No lo dejáis Si no estoy matando, estoy perdiendo dinero Y eso es malo Creo que se te está acabando la munición La pistola que conquistó el oeste Lo voy a petar Viva nosotros Sí, y tanto ¿Qué pasa? ¿No te gustan las granadas? ¿A mí, sí? ¿Qué pasa, menino? ¡Jef en vivo! ¡Los Zed! ¡Están visitando! ¡Y esto es solo el primer plato! Así es la felicidad Espera, nuevo cargador introducido ¡Los Zed! ¡Pues ira! ¡Gol! ¡Los Zed! ¡Los Zed! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue matando! ¡Yo abro la cápsula cuando termines! ¡No hay tiempo de tomar un trago! ¡A la cápsula! ¡Eres todo un superviviente! ¿Eres así de duro desde siempre o has entrenado? ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación. Uno arribe, Gregg, gente. Y a continuación se lleva a la primera ronda. No me conoces, no. No hace falta que ahorréis, chicos. ¡Esto ya termina! No te preocupes. No, no te preocupes. ¡Estupendo, gracias! ¡Preparaos para ahuyentar a los invasores! Ya nadie lleva nada interesante. La gente no se preocupa por cómo viste. ¡Luchemos contra esas cosas y vayámonos! ¡Luchemos contra esas cosas y vayámonos! ¡Luchemos contra esas cosas! ¡Grabajo, recargando! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Más de puñeja! ¡Millazo! ¡Espera a tus trajetores intrusivos! ¡Millazo! ¡Millazo! ¿Alguien necesita un poco de dinero? ¡Millazo! 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 ¡Suscríbete al canal!